El Iker está jugando en directo con locazo, mira Oh, ups, ¿qué ha pasado? Sí, mi hermano juega Y esto me siento que te diga Y dime Y acabé, ah, empezó un poco tarde, eh Empezó un poco tarde, por eso Igual están menos horas, pero van a estar hasta las 4 Bueno, chicos, el caso es que estamos jugando con Oyergo, pero ¿Dónde está este Oyergo? Pero mirad lo que he hecho Oyergo, pero está aquí ¿Para qué las emociones? Vale PP Mira dónde está Mi tobogán, eh Ah, chicos, este es el tobogán Que ya se habrá tirado Pues yo ni me tiro todavía O sea que O sea, me tiré en el otro vídeo No me acuerdo Y aquí se dice Entre la espada Se ve diferente, mira Aquí Se ve así Aquí se ve así Bueno, el caso El caso Oye, esta por ahí Vamos a hacer mis construcciones Mire 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 Creaciones Ciones Oye Hay que ir en esa montañita De sustituir otro pueblo Y hospitales Y eso Tienes Estos inhospitales Que hay mucho herido últimamente Ya cuando Oyer se canse O no juegue Al Minecraft Ya no sé lo que voy a hacer yo aquí solo Supongo que no Aburrirme Y no jugar Para los hermanos Me he hecho un esguince en el tobillo Tío No, un esguince no Me he torcido el tobillo Tío Y se acaba Estarán las vainas En las ocasiones Pero No me fío Joder ¿Cómo vuelan esas ocas? Ahora dirá Oye El Minecraft Me voy Y no está Un minuto ¿Sabes? Sueles Alasí Se aburra muy fácil Ja Que se oye A los vecinos Cae la noche Y aquí es cuando Oyer se va Así que Agotad Es más tarde De las 20 y 40 Bueno Estoy haciendo aquí Unas pequeñas casas Sin sentido Pero Pero Todo sea para Para Los invitados Los invitados Dice Dice Díceme con El león Que no se puede Y dice Porque Sus portátiles Son antiguos Calculo que tendrán Once años Y dice Ah no No Pues claro Pues que me pone Una versión Punto Excel No sé Si queréis Os pongo En los audios Que no estén Guaqui Justo Estén Guasa ¿Dónde está? Aquí Mira Mira lo que dice Mira lo que digo yo Estoy con el servidor ¿Quieres Aprovechando que te atreven Hoy día Estás activo en vuestro Marques Pues la verdad No lo sé La verdad es que Ahora mismo La verdad es que Ahora mismo Para meterme Bueno El servidor Bueno No importa Intento Insta Intento hacer Lo mejor que pueda ¿Vale? Ok Si es ahora Te voy a decir Como ¿Ok? Y mira Yo le hago que me contesto Que aquí hay varios textos Y un vídeo Un vídeo Lo siento Lo siento mal Que lo he intentado Instañármelo Pero Pero no puedo No puedo Porque me ha Esto me ha preguntado Lo de siempre Lo de Que es un puto exe Y Y pues nada Que si Que seguramente Si me ha insertado Me iba a decir Que iba a su puta bola Y me decía Que era incorrecto Así que no puedo No voy a poder Igual intento con Bueno No importa Lo intentaría con Lo intentaré con Con el otro Ordenador Que tengo Con el otro Ordenador Que también Es un poco Viejillo ¿Vale? ¿Ves? No sé Lo que quiere decir Con el punto Exit Pero Una escalera Una casita guapa Porque aquí lo ideal Es hacer Cases grandes Bueno Ahora ¿Qué está haciendo Este? Oye ¿Qué? Justo está aquí Ni le había Ah no Ah no Ah no Ah está Con ese Velo Que así Que están aquí Ahora me dirá Tío Marquelo Oye Tío No Ah no Me está Estos No 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 si lo dejé ahí, guay, ya ni me acordaba. Guay, este parque, o sea, este, digo, este parque, es que yo tengo muy pensado cómo hacer la de roca, guay, guay. ¿Qué tenía que hacer yo? Vale, pues venga, lo voy a hacer yo ya, venga. ¿De qué material puede ser? Es que había otro material, tío. Ah, este, este. Guay, que despegue desde mi casa. No, venga, desde aquí. A ver, ¿cómo sabía que me quería decir algo? Me voy más rápido. Hola, jodida, que la acabo de meter. Hacemos dos, pero ¿qué se refiere? Hola. Ok. Ay, hacemos dos, hacemos dos. Que pase por todo el pueblo, tío. Yo creo que sea lo mejor, flotante. Vale, pero yo la guía más baja. ¡Cudo la atrás! Vale, mejor así, sí. Ups, porque ya ni te la siento. Ay, pero soy un poco tonto, tío. Pepito el del azúcar, azúcar, azúcar. Pepito el del azúcar. ¡Ganduil, a mí no me llame ganduil! ¡Ay, el ganduil! ¡Ay, el ganduil! La mía va a quedar más chula. Tú, Adriano, haz el favor. Haz el favor, mejor. Técnicamente, esto está quedando bien. Ay, no, tío. ¡Ja! ¡El aguacero! Vale, de aquí hasta donde puede ir. No sé, la verdad. Vale, me dice, fumo salvador, no sé, por qué tal. ¡L'aguacero! ¿Sabéis qué? Vida con plumas se ha comprado pavos y se nos va a comer el año que viene, tío. ¡Joder, qué malo! ¡En la aguacero! ¡Joder! En verdad es una idea lo del tren, no lo había tensado. Bueno, sí, lo había tensado dos veces, pero bueno. Bueno, una que la haga oyer y otra. La mía va a ser más, más transportable. ¡Ojo! Porque oyer es de las cosas reales. Las hace genial. Mirad cómo hizo este camino. Se lo curó un montón. El tema lo hizo de una forma. ¡Ojo! A ver... Chicos, ¿os gusta el vídeo de hoy? Un poco aburrido, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué miras? Te lo daba más de un pelo. Vale, aquí voy a hacer dos trayectos, ¿ok? Voy a hacer uno aquí. ¡Ja! ¡Ah, eso es! Uno que vaya hacia aquí. En verdad, esto habría que hacerlo de acuerdo. Te lo repico a piedra, no podría cagar. Te debéis chirse, ¿eh? Ojo, esto está quedando guapísimo. ¡Ay, no! ¡No mames, boludo! ¿Qué es? Esto parece las caries. Esto parece por donde vas tú, por las calles. Bueno, daremos el vídeo. Si tú lo miras así... Alain no para de jugar con locazo. El viernes pasado, jugó conmigo solo. Ya no pasa. Ya no me quiere. Al pequeño. Voy a ver a una profesora que la... Elisabeth. Elisabeth. ¿Cómo que se va? Tío, cierra noche, este tío. ¿Qué hora es? ¿20? ¡20 y 51! ¿Cómo va a pasar tiempo? Pero, ¿qué hora era? Eran 20 y... No sé, tío. Las 20 y 40. Tío, ya se va. No ha durado nada. Vale, en cuanto se vaya, corto este vídeo. Para algunos minutos salen exactamente. Le tiro huevos a la cara. ¡Oh, las gallinas! ¡Adiós, gallinas! ¡Oh! ¡Ya se ha ido! Ah, este ya está aquí para conversar. Ni un adiós. Yo flipo, tío. Bueno. Ni un adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Oye, entra y se sale. Es que yo flipo. Esto no lo leo ni una hora. Os lo digo de todo día. Adiós.